Germán Barrios, consejero de Empleo e Industria de la Junta, aseguró que el Gobierno de Castilla y León apuesta por la formación singular y la simplificación burocrática para mejorar la competitividad de las empresas durante la celebración de la quinta edición de Diálogos Castilla y León Económica, un evento exclusivo organizado por la citada revista con el patrocinio de Abadía Retuerta Ledomén, con el objetivo de estrechar las relaciones entre empresarios, la clase política y la prensa de la región. Barrios también puso de manifiesto que es importante facilitar la instalación y el crecimiento de las compañías castellanas y leonesas para que aumenten su tamaño, por lo que la Junta tiene como objetivos prioritarios la simplificación de los procesos burocráticos y la optimización de la logística regional. El consejero de Empleo e Industria también recordó que la Junta invertirá 130 millones para que la banda ancha llegue a toda la comunidad autónoma para que todo el territorio esté conectado. Además de barrios, en la quinta edición de Diálogos Castilla y León Económica estuvieron presentes Juan Casado, director general de Industria, Vicente Garrido Capa, presidente de Lingotes Especiales, Luis Antón, consejero delegado de Limpieza Santón, Justino Medrano, presidente de Acor, Javier Oblanca, presidente de Grupo Oblanca, Alberto Sutil, director comercial de Tevitec, Eustaquio Andrés Sánchez, presidente de Neumáticos Andrés, Andrés García, director general de Copiso, Francisco Javier Jiménez Omeñaca, director general de Molinero Logística, Patricio De Pedro, director gerente de Logística y Transportes de Pedro, Jesús Mazariegos, director general de Fundación Personas, Santiago Salado, presidente y consejero de DGH Grupo, Patricio Llorente, presidente de Collosa, Enrique Valero, director general de Abadía Retuerta Ledomé, Miguel Ángel García, director territorial Norte de Vodafone, Luisa Alcalde, socia fundadora de Castilla y León Económica y Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica.